de la ley. Continuamos con este programa especial de informativo Atlanta, hablando sobre la HB ochenta y siete en el estado de Georgia. Por cierto, en los últimos días hemos recibido un sinnúmero de mensajes a través de las redes sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos, preguntándonos acerca de cuáles son los aspectos más importantes de esta ley. Bueno, a continuación, trataremos de citar los aspectos más relevantes de la misma. La iniciativa HB ochenta y siete, cuyo nombre formal es Reforma de Inmigración Ilegal en Georgia y Ley de Ejecución dos mil once, es un documento de veintitrés secciones contenido en veintisiete páginas que modifique el código oficial del estado de Georgia a fin de proporcionar definiciones que establezcan una causa de acción para exigir a los empleadores privados utilicen el sistema de verificación federal de elegibilidad de empleo y prever sanciones civiles, así como fundamentar ciertos delitos. Prevé la investigación de la condición de inmigrante ilegal, así como proporcionar autoridad a oficiales de policía para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y proporcionar inmunidad para establecer sanciones civiles y penales. Esta ley modifica las disposiciones relativas a los funcionarios, establece subvenciones para disponer verificación del estatus migratorio de los extranjeros y establece que los condados cuenten con un financiamiento adicional para el confinamiento de los internos del estado. Exige la prueba de que empresas privadas participen en el sistema de verificación de elegibilidad de empleo, les sea proporcionada tarjetas de identificación y con ello asegurar que son viables bajo la ley del documento de identidad. Las primeras tres secciones son relativas al sistema de verificación federal de elegibilidad de empleo, conocido como e-verify, el cual debe ser usado por contratistas y subcontratistas que proporcionen servicios al estado bajo un sistema riguroso de auditación. La cuarta y quinta secciones señalan que una persona comete el delito de fraude de identidad con agravantes cuando voluntariamente y de manera fraudulenta utilizan la información falsificada o ficticia relativas a la identificación de una persona, incluidos fallecidos, con la intención de obtener un empleo, a lo cual se califica como una ofensa grave y que es penado con 15 años de prisión y hasta 250 mil dólares de multa o bien ambas. La sección 7 define los términos de inmigrante ilegal y de lo que puede pasar a aquellas personas que conscientemente transportan a un indocumentado. Una persona que, sin cometer otro delito, a sabiendas que intencionalmente transporta o mueve a un extranjero ilegal en un vehículo de motor con el fin de promover la presencia ilegal del extranjero en los Estados Unidos, será culpable del delito de transporte a un extranjero ilegal. Salvo lo dispuesto en este inciso, una persona condenada por un primer delito de transportar o mover un extranjero ilegal será culpable de un delito menor y con pena de prisión que no exceda los 12 meses o una multa que no exceda los mil dólares o ambas. Una persona condenada por transporte de un extranjero ilegal y que haya sido condenada en primera ofensa o mueva a más de ocho personas extranjeras ilegales será culpable de un delito grave y convicta si fuere con castigo de pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco años y una multa que no sea menor de cinco mil o más de veinte mil dólares o ambas disposiciones. Una persona que cometa el delito de transporte o mueva a un extranjero ilegal que lo hace con la intención de obtener un beneficio o recibir cualquier cosa de valor. Será culpable de un delito grave y castigado con una pena de prisión de no menos uno y no más de cinco años, así como una multa de no menos de cinco mil dólares o más de veinte mil. Esta disposición excluye a personas que prestan servicio a bebés, niños o víctimas de un delito. Una persona que proporcione financiamiento privado de servicios sociales o que preste servicios médicos de emergencia, así como un abogado o sus empleados con el propósito de representar a un acusado. Estas mismas disposiciones aplican para quienes den albergue a inmigrantes indocumentados. La sección nueve da facultades a los cuerpos policíacos y agencias del orden para implementar la ley. Alienta a las fuerzas del orden en todo el estado a trabajar en conjunto con las autoridades federales de inmigración y utilizar todos los recursos dispuestos a disposición por el gobierno federal para ayudar a los estatales y locales en la aplicación de leyes de inmigración en este estado y en los estados unidos. Las agencias estatales y locales están autorizadas para ingresar al acuerdo de memorándum de entendimiento con el departamento de justicia y con el de seguridad nacional con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración. También otorga inmunidad a los agentes del orden quienes actuando de buena fe hagan cumplir las leyes de inmigración para llevar a cabo cualquiera de las disposiciones de esta sección del código que los exime a de daños o de responsabilidad por tales acciones. Las demás secciones son relativas al otorgamiento de licencias para negocios así como los términos en que esta ley será puesta en marcha en lo concerniente a la verificación de empleo que comenzará en enero del 2012 y deberán estar en plena vigencia hasta julio del 2013. Se prevé que las demás disposiciones de la ley entren en vigor a partir del primero de julio de este año. Momento de hacer una breve pausa pero al regreso haremos un análisis de los posibles efectos de esta ley así como de los escenarios y acciones probables de lo que pueda suceder en las próximas semanas.